En las ramas de estos olivos, que el invierno tiñe de blanco, duerme arropada por la nieve la semilla de uno de los mejores aceites del mundo. Junto a ellos, la serranía de Jaén levanta sus cumbres como gigantes, hasta más de 2.000 metros, para vigilar su sueño. Al sur de la provincia de Jaén, abarcando nueve municipios en sus casi 20.000 hectáreas, se extiende el parque natural de Sierra Mágina. Esta abrupta orografía, paraíso de los montañeros, custodia un tesoro de diversidad en sus ecosistemas. Este sendero por el Adelfal de Cuadros, en Bezmar, uno de los más largos de España, es una fiesta de color para los ojos del paseante. Pero hay otras rutas señalizadas y miradores para disfrutar y contemplar los contrastes paisajísticos de este parque natural. El parque cuenta con la población de cornicabra más extensa de Europa. La diversidad botánica de la sierra sorprende al visitante. Las diferencias del relieve favorecen un tipo de vegetación propio en cada zona. Junto al olivar, grandes extensiones de pino, como en el caso del precioso pinar de Cánaba, ponen la nota de verdor bajo los macizos rocosos de las cumbres. Uno de los más importantes núcleos arborios del parque es la dehesa de Mata Beguín, que se extiende desde la cumbre de la Almadena hasta el Valle. Su paisaje de encinas, quejigos y arces es excepcionalmente hermoso en las distintas estaciones del año. Hasta 185 especies de aves habitan en el parque o llegan a sus bosques al arrancar la primavera. Jigueros, garzas, martinetes, apacetas, tórtolas... En los cortados es fácil observar águilas, halcones, cernícalos, buitres y alimoches, levantando el vuelo desde lo alto de sus nidos. La especie cinegética más importante es la cabra montés, cuya presencia se puede admirar en los roquedales. En el parque los olivares producen un aceite de gran calidad y bajo la denominación de origen que lo diferencia de otros. Aquí las olivas son cultivadas y procesadas de modo ecológico. Una de las actividades artesanales que se realizan en el parque es la fabricación de cosméticos a partir del aceite de oliva, jabones, cremas y perfumes elaborados de forma ecológica. No tenemos máquina, lo hacemos todo artesanalmente, todo a mano, ni dentro ni en el laboratorio ni aquí fuera, en ninguna máquina, etiquetamos, envasamos, todo lo hacemos a mano. Y eso es lo que nos hace que seamos diferentes a cualquier producto que hay en el mercado. Las ricas propiedades dermatológicas de estos productos están garantizadas con el sello de calidad del parque natural. Todo lo que tiene proporciona algo a la piel o da algo a la piel o te mejora algo que tú tengas en la piel. Y la verdad que el aceite de oliva tiene unas propiedades inmensas y debemos de darle lo que tiene. En el castillo de Jodar se encuentra uno de los centros de interpretación donde el visitante puede recoger información detallada de los distintos hábitats y las mejores rutas para descubrirlos y conocer además las valiosas especies endémicas que habitan en el parque. A los pies del Aznaitín, rodeado de una campiña de olivos y huertas, el pueblo de Jimena abre sus calles blancas al visitante. Cambil, frontera y baluarte del reino nazarí de Granada, guarda entre sus calles empinadas bellos tesoros de arte barroco. Torres, Bedmar y Garcíez, Belmez de la Moraleda, Huelma, Pegalájar y Albanchez, enclavados en el corazón de la sierra, cargados de historia y de antiguas tradiciones artesanales y gastronómicas, pueblos andaluces, siempre blancos. De las entrañas del monte, piedra a piedra, se extrae la cal que tiñe tantas fachadas en toda Andalucía. En estas construcciones cilíndricas, las caleras, se enciende la abundante roca caliza de Sierra Mágina para obtener la cal viva, en una tradición que viene del siglo XVIII. Esta piedra tiene una característica y es que sometiéndola durante cierto tiempo a una temperatura superior a 800 grados, para ello, pues los caleros iban metiendo líneas continuamente, para mantener la temperatura de la calera entre 800 mil grados, pues bueno, pues desprende el gas carbónico y se queda solamente lo que es cal viva. Además de embellecer y desinfectar las casas, la cal se usaba también en medicina y en cosmética. Antiguamente se utilizaba sobre todo para la construcción, como argamasa para unir piedras, para hacer ese tipo de paredes. También se ha utilizado mucho para rectificar el pH del suelo, eso se le llamaba calentar la tierra. Y últimamente, y hasta muy recientemente, pues se ha utilizado para encalar un uso medicinal, la cal sirve como desinfectante y desde el siglo XVIII, pues empezaron a encalar las casas que, bueno, que aquí en el sur, pues dan ese aspecto tan bonito, ¿no?, de nuestros pueblos, de todas las casas blancas. Uno de los aprovechamientos tradicionales del parque es la ganadería, tanto ovina como caprina. El aprovechamiento económico de esta ganadería extensiva se reduce prácticamente a la fabricación de embutidos en la industria cárnica de Sierra Mágina y fuera de ella, en los mercados de Jaén y de Córdoba. También, la posibilidad de practicar deportes de aventura que ofrece este parque natural está propiciando un incremento de un tipo de turismo muy popular entre la población más joven. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En cualquier estación del año, el Parque Natural de Sierra Mágina ofrece al visitante las maravillas paisajísticas de una naturaleza singular y diversa. En sus pueblos fronterizos descubrirá el legado de cultura y tradiciones que la historia ha dejado y que sus habitantes han sabido mantener como otro de sus tesoros. ¡Suscríbete al canal! Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio Junta de Andalucía